Presidente, hazme feliz. Lo atrapamos. Lo estamos llevando a la base en este momento. Rápido. No podremos retenerlo por mucho. Entendido. Acercándonos a un poblado al norte, tripulación. En espera. Atención, nuestros aliados pararon en el camino. Todas las estaciones, ¿qué tanto esperan? Shadow 1, hay movimiento en la estación de combustible de adelante. Probablemente es el cártel. Marcando. Copiado. Reconoceremos el área. Estén listos. TV, comprueba la gasolinería de ahí. Ahora. Tengo visual. Haz un acercamiento a esa gasolinería. Copiado. Objetivo marcado. Múltiples desconocidos en el área. Busquemos armas. Veamos si el cártel busca problemas. No ha visto armas. Objetivo sin identificar al sur de la gasolinería. Parece un mercado. Afirmativo. Estamos listos. ¿Hay rastros de los hostiles? Negativo. Según vemos, está despejado. Llevemos este show a la carretera. Estaciones, no hay amenazas visibles en el área. Ya pueden proceder. Shadow 1 copiado. Avanzaremos. Rodolfo, avancemos. Shadow 1, el equipo terrestre se desplaza. Cúbranlos. Hay un individuo cruzando la carretera. ¿Qué carajo está haciendo? Shadow 1, creo que tenemos una situación. ¡Fuera de mi camino! ¡Rodelio! ¡Rodelio! ¡Fuera de mi camino! Vehículo aliado impactado. Están en la intersección. ¡Fuera! ¡Fuera! Shadow 1, cuidado al disparar. ¡Cuidado al disparar! Personal armado en la intersección. Es una maldita emboscada. Se ve, dale, al gatillo. Protege a los nuestros. Parece que nuestros aliados se están moviendo. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Estos aliados están en peligro! ¡Están en peligro! Shadow 1, listo. Sin bajas. El saldo está asegurado. ¡Cos siete gobiernos! ¡Cos siete barcas! ¡Reporte de situación! Shadow 1, nos atrincheraremos en el edificio de atrás. ¿Cambio? Entendido. ¡En movimiento! Los aliados están avanzando al restaurante. Pon un marcador en ese edificio. ¡Despejado! Cuidado al disparar. Hay civiles saliendo de la zona. Bien por ellos. Se largan de esta mierda. ¡Cambio, amigo! ¡Ten cuidado al disparar! ¡Ten cuidado al disparar! ¡Hay civiles saliendo de la zona! Bien por ellos. Se largan de esta mierda. Aliados avistados en la azotea del restaurante. ¡Rodolfo! ¡Solicita los helicópteros! ¡Entendido! ¿Me copian? ¡Habla Víctor 3-1! ¡Solicito extracción inmediata! ¡Mi posición actual es la azotea del restaurante de Olmeda! ¡Revisen el este! ¡Hay movimiento en la colina! ¡Pasamos bajo fuego de RPG desde el este! ¡Marcando! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido! ¡Atacando! ¡Copiado! ¡En la iglesia! ¡Veo a los RPG! ¡Te vea! Ataca a esos del cárcel, pero no dispares a la iglesia. Podría haber civiles adentro. ¡RPG! ¡Cártel 3-1 en camino! ¡En cinco minutos! ¡RPG! ¡Al vuelo! ¡Todas las estaciones! ¡Las naves de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡RPG! ¡Precioso! ¡Buen disparo! ¡De vuelta al gatillo! ¡RPG! ¡Armas de fuego pequeñas avistadas en la gasolinería! ¡Veículos en camino desde el noreste cerca de la cementería! ¡Para ahí! ¡Gasolinería! ¡Directos! ¡Ahora mismo se dirigen hacia la gasolinería! ¡Ahora mismo se dirigen hacia la gasolinería! ¡Un momento! ¡Buen ataque! ¡El cárcel se mueve cerca de la gasolinería! ¡Corten! ¡No veo movimiento! ¡Arma lista! Shadow 1 a Bravo 07. Toda amenaza a la vista fue neutralizada. ¡Atención! ¡Reabastecimientos bajos! ¡Sargento! ¡Situación! ¡Kazán fue asegurado! ¡Sigue siendo odioso! ¡Y tú eres tan idiota como tus armas de guerra! Bravo 7-1. Tienes autorización para cerrarle la boca a Hassan. Todos los Shadows. Tenemos vehículos en camino en el campo de fútbol. ¡Al suroeste! ¡Aquí viene! ¡Adelante! ¡Ataca al equipo de mortero! ¡Por el suroeste! ¡El campo de fútbol! ¡Copiado! ¡TV! ¡Ataca a las ubicaciones de sus morteros! ¡Equipo de mortero ha batido! ¡Eso es! ¡Enemigos al suroeste! ¡Permiso para atacar a todos! ¡Armas listas! ¡Efecto en el objetivo! ¡Veo al equipo antiaéreo! ¡Alega el campo de fútbol! ¡Personal de requerido movilidad! ¡Pero este ahora! ¡Enemigos al suroeste! ¡Permiso para atacar a todos! ¡Armas listas! ¡Efecto en el objetivo! ¡Veo al equipo antiaéreo al este del campo de fútbol! ¡Personal del ejército moviéndose en el noreste ahora! ¡Alejandro! ¿Dónde está la extracción? ¡Nos queda poca munición! ¡A un minuto! ¡Buen impacto! ¡Hay vehículos militares moviéndose por el campo de fútbol justo ahora! ¡Helicóptero en camino desde el suroeste! ¡Copiados! ¡Están atacando con todo lo que tienen! ¡Mierda! ¡Acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Quieren tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Cuchillos listos! ¡Moriremos luchando! ¡Un misil viene aquí a nosotros! ¡No! 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 ¡Están atacando con todo lo que tienen! ¡Mierda! ¡Acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Tienes tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Cuchillos listos! ¡Moriremos luchando! ¡Mierda! ¡Aquí a nosotros! ¡Ese vehículo quitado va por el norte de la carretera! ¡Contra la medicina de armada! ¡Cuál es lo que es lo que vamos a hacer! ¡Están atacando con todo lo que tienen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Me quedan tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Cuchillos listos! ¡Moriremos luchando! ¡Un misil viene aquí a nosotros! ¡Ese vehículo quitado va por el norte de la carretera! ¡Pero si te estoy poniendo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me están atacando con todo lo que tienen! ¡Mierda! ¡Acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Me quedan tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Cuchillos listos! ¡Moriremos luchando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fijación de misil! ¡Fijación de misil! ¡Mierda! ¡Están atacando con todo lo que tienen! ¡Mierda! ¡Acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Y quedan tres cargadores! Me queda poca munición Me quedo sin munición Cuchillos listos Policeros de brazo Nuestra venida desplegada ¿Qué el silviería hacia nosotros? Este vehículo visitado va por el norte de la carretera Se están atacando con todo lo que tienen Mierda, acabaremos con la corrección en una sola tarde Quedan tres cargadores Me queda poca munición Me quedo sin munición Tifo antiaéreo destruido Cuchillos listos Coriremos luchando Un misil viene hacia nosotros El silviería va por el norte de la carretera Me veo un silviería hacia la escuela A lo oeste Flicación de misil Flicación de misil Un momento Nos tienen en la mira Flicación de misil Moriremos Flicación de misil